Tenfield, Figueredo, sigue el Toffi, Figueredo, pasa en corto para Pablo González, de González para Lemos, a ver que hace Lucas Lemos, Cayetano, atrás, Lapide Sosa, prefiere jugar para Figueredo que la va a buscar, aquí la tiene el Talense, Díaz, Figueredo, González para Carneiro, pica Carneiro, ahí está, Tapodapson, el rebote lo tiene González, Gol, 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 de Liverpool, Pablo González, no pudo Carneiro de primera porque lo vitó Dapson, y en el rebote, el 8, González pone la apertura, faltan pocos minutos para el final del partido, pasa a ganar Liverpool, el gol de González. Había sido más en el segundo tiempo Liverpool. El cabezazo anterior de Díaz, podía haber sido hace 3 o 4 minutos, la estocada final, el golpe de gracia. Para mí Carneiro pica totalmente habilitado, Dapson hace lo que puede, despeja, hay 1, 2, 3, 4, 5 jugadores de Peñarol que van al rebote, pero ninguno llega a tiempo, y González como viene, y es un mérito, una virtud, le pega, y Dapson como puede, vuelve, pero queda en primera fila, mirando como la pelota en caída se mete en el ángulo, para que Liverpool, y está bien, le termine ganando un Peñarol inestable, endeble, malhumorado.